La verdad estoy muy nerviosa porque Luis Enrique me dijo que me iba a enseñar a bailar salsa. Y la verdad es que es un baile muy... Candente. Sí, eso, eso. Bueno, ya. ¿Y? ¿Y tú? ¿Quién eres? Luis Enrique y Angélica. Lo que ellas envidian de ellos y viceversa. Además, la vocación de chismógrafo. Compruébala en un test. ¿Vestida de blanco? Sí, pero en velero. Recuerda, tu revista Eres ya está a la venta. A vos.